El hoy Santuario de la Balvanera inicialmente fue el primer hospital del municipio. Sus historias y arquitectura lo convierten en uno de los patrimonios más llamativos de Sonzón. Este es el recomendado de hoy en Conociendo el Territorio. Inicialmente, el Santuario de la Balvanera se encontraba en el sector El Roble. Posteriormente, el espacio de devoción católico fue trasladado a donde se encuentra en la actualidad. Por mucho tiempo se habló de esto como la capilla del hospital. Y de hecho, funcionó muy a la sombra siempre del hospital y al servicio del hospital. Piense usted que desde el primer momento, aquí no ha faltado un sacerdote, 1883. El primero fue el padre Sánchez y luego han venido otros, Monseñor Roberto Jaramillo Arango, otros sacerdotes han sido capellanes de aquí, el padre Nazarito. Bueno, y luego, en 1953, 4, empieza a construirse el segundo hospital. Y se va trasladando, se van separando las dos instituciones. Ya para 1970, el hospital pasa todo a su segunda sede y ya se va quedando como sola la Balvanera. Quien visite este espacio podrá encontrar particularidades de diseño y arquitectura, algunos de ellos incluso únicos en la región. El templo sigue una planta a tres naves, de un estilo románico, aunque también hay elementos del gótico, de la arquitectura bizantina, de la arquitectura griega y de la arquitectura criolla. La decoración toda es barroca, que se caracteriza, como sabemos, el barroco por mucho adorno. Los colores tienen su filosofía, no son caprichosos. Aquí tenemos el color de la madera, los muebles todos son de madera al natural. Luego, está el gris, y hay varios tonos de gris, que es el color propio del edificio. El rojo, hay un rojo bastante abundante, que se coloca ahí, en primer lugar porque es el color institucional de la Virgen de Balvanera. La Virgen de Balvanera es la única que lleva una túnica roja. Pero también ese rojo aquí significa la sangre, la carne, lo humanos que somos nosotros. Mientras que el dorado es Dios, es el rey. Desde el año 2014, se le ha estado interviniendo la infraestructura al santuario de Balvanera, tanto del templo como de lo que inicialmente fue el hospital de la localidad. Es una construcción solamente en tres elementos, en tierra, madera y metal en forma de láminas. En todo lo que ustedes ven ahí, no hay ni una varilla de hierro, no hay ni un kilo de cemento, todos son unos estucos. Luego, se integra muy bien con la parte, lo que queda del hospital. Del primer hospital no queda sino lo que hoy día llaman cuidados intensivos o especiales, lo que hoy día se llama urgencias. Y donde está la arquitectía fue la primera y única, una sala de hospitalización. No quedan sino esos tres pedazos. Bueno, pero se armoniza muy bien porque también esa parte es hecha solamente en esos tres elementos. Con el correr de los tiempos, el santuario, el templo del santuario, porque el santuario es el templo y algo más. El templo se ha ido enriqueciendo, se ha ido decorando mejor, etc. Y se pretende para más adelante que en lo que queda del hospital funcionen algunas dependencias del santuario. Gracias. 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 Gracias.